Hay que pensar, los cuatro años que le quedan en perfectas condiciones a Messi, hay que buscarlo en todo para los cuatro años que le quedan a Messi. Bueno, 4 o 2. Ni loco, en el nivel de Messi se está para abajo. ¿Cuatro años? ¿Va a andar en una bicicleta? No. Va a tener 37. Puede jugar, puede jugar. ¿Tú no crees que Messi jugara al máximo nivel de cuatro años más? No, al máximo nivel. Máximo 2. Complicado al máximo. ¿Eh? Complicado al máximo. ¿Qué le cuesta ahora, chicos? ¿Le cuesta? ¿Cómo que le cuesta ahora, loco? Por favor. Loco, por favor. Por favor. ¿Vale? Vamos a tener la noche del jueves en paz, por favor. Por favor. Es el mejor del Barça. Por favor. No es él, no es él. No es otro, loco. Es otro. No es él. Si ahora le caen las pelotas ahí, antes las clavaba, le pegaba. Ahora se le va un metro. Es cuando hizo Maradona, que ponía los tiros libres, antes las clavaba. Y ya cuando le había agarrado el viejazo, no le pegaba el arco. Porque es normal, es lógico. Ahora que lo queremos hacer Dios, lo mismo va a pasar como vos. Si hubo unos dos años, se van a buscar los representantes. Yo ya, yo en dos años ya, pero tú sigues, ¿eh? Tú aquí seguirás. ¡Siga! A ver, a ver, a ver. Vale.